Fuerte, eso que te puse fue un anzuelo El burro me envió pa' que te levantes del suelo Te voy a poner a comer porque yo quiero Te voy a poner a sonar porque a mí me cogió Cometernas de nuevo, pobre bíblico Otra vez puso otro huevo Qué lástima que invirtió su dinero Y nunca pudo ver ni un cero Ustedes están empañándolo, los mineros Tensionan al que le da de comer Y eso sí que un sonido feo Nunca se la quise andar a Monty Blas Lo mismo compañero, porque ahí es que radica la realidad Son rojos, no quiere que tú te busques Yo se los metí hasta el topo y tengo el huevo Como la cabeza el fote No es la boca, le doy 30 al que me tope Yo voy hasta hablando mierda hasta que un llame frene uno y se me aloque No hay un bloque de los minas que no crucen No mezclan las cosas que los minas no son todos caretuses Tú vas de jefe en jefe, tú siempre vas de sombra Es que yo castilla al que su madre no la honra Tú estás pasando hambre, entiendo cualquiera se agobia Detenido que no consiga ni una novia Ando yo de la victoria, te paso por el lado Espérate meses son arme en todos lados Fiesta por todos lados, tú no das notas O la ripa priven fina por no bésate la boca Tú me estás viando de corita chusqui que yo lo conozco Bota el manito, si tú fueras otro Si yo freno con lo mío, voy que te comen los mocos Bota el manito, si tú fueras otro Tú me estás viando de corita chusqui que yo lo conozco Bota el manito, si tú fueras otro Si yo freno con lo mío, voy que te comen los mocos Bota el manito, si tú fuera otro Te quedaste por gotorra, eso es quien no lo sabía. Aunque tú no lo amiste, era el burro que te escribía. ¿Qué kilos de qué? Mamá huevo, tú ni fumabas. ¿Qué para de qué? Si la para era el burro que le daba. Yo lo que soy es rap, aunque haga cosas modernas. Te monte en cualquier pita y sigue siendo una mierda. Hay que guiarte pa' que no te pierdas. Te montan en cancelero, tú nunca viste una escena. Mano a las unas, te puse a coger la cuerda. Poniste el anzuelo, hicimos un duelo y te tocó paliza externa. Vi llamar porque tú abogas, porque no grabé contigo. Me invitaste pa'l estudio a fumar droga. Como que soy vicioso, como que yo ando en eso. El código 800 significa par de besos. Dime cuáles son tus virtudes. A que tú quieres, tu mujer te prohíbe que tú suras. Tú me estás viendo de coritas chusqui, que yo lo conozco. Ay, bote hermanito, si tú fueras otro. Y si yo freno con los míos, boy, que te comen los mocos. Ay, bote hermanito, si tú fueras otro. Tú me estás viendo de coritas chusqui, que yo lo conozco. Ay, bote hermanito, si tú fueras otro. Y si yo freno con los míos, boy, que te comen los mocos. Ay, bote hermanito, si tú fueras otro. Que lo que, guau, 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 volví al radominicano, dije yo, oye que lo que, a mí no me hable de que que pilares, de que como un pilares y togame, y esa gente y no salen tanto, volví al radominicano, dije yo, Chucky, el chibernético, nata récord, que lo que, Rochi, dirumongui, oye, el cirujano debe sentir vergüenza, de lo que tú estás haciendo, volví al radominicano, dije yo, eso es lo que yo represento, manito, oye que lo que, nato, de people music, que lo que, que lo que, guau, 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 eh, ese disparate que tú tiraste, acabó de enterrar tu carrera sin respeto, porque antes tú te habías muerto con respeto, pero ahora tú te acabas de morir sin respeto, oye, tengo guau, guau, pa'l mundo, enterro, el brailín, el lío, el peje, el escalfil, no ponga gente, ahora te está pasando, o sea, no mande, di que, di que gente, a decir que el cirujano fue el cirujano por ti, oye, di, que tú ya has puesto demasiado huevo, y eso yo lo hice, como en 15 minutos fue, nata, como en 15 minutos, maduro, chucky, nata, armando la pista, pa' que esté claro, no como tú, di que una semana, no, 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 la para del rap, Rochi. ¿Y cuándo se dio el junte de ustedes, o sea, cómo se conocieron ustedes, tú y Fotterson, con el rap inconsciente, ustedes son del mismo bar, ¿qué es lo que son? Somos del mismo, sí, la que somos alumina, Fotterson de barrio Puerto Rico, pero inmediatamente grabamos un muerto en Tutinaco, en la música. Acabamos que ustedes son de la línea. Para que ahí, para que ahí tú sabes, para que la gente te vayan conociendo y vaina, porque, dime, tú no lo puedes hacer con otro oponente. Gracias.